El gobierno de Costa Rica demuestra una vez más hipocresía e ignorancia, así como desinformación e inaceptable alineamiento sobre temas y con grupos que han difamado y continúan difamando a Nicaragua. Es insólito que Costa Rica, con tanto problema social, cultural, político, económico y de seguridad, y con un gobierno que ha generado tanta insatisfacción y reclamos ciudadanos exhibidos en sus propios medios de comunicación, quiera arrogarse el derecho de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Recordamos al gobierno de Costa Rica que tiene techo de vidrio. Menos aún cuando, en este caso, Costa Rica ha enfrentado un exoma que tiene un interés directo en la situación. Costa Rica no oculta sus retos. Los tenemos, como los tienen todas las sociedades. Y como país en democracia, entendemos que eso implica discusiones acaloradas. El ejercicio ciudadano, la manifestación pacífica. Nos enfrentamos también a descontentos, a las críticas de una prensa libre. Pero a diferencia de quien nos señala, no los abordamos acallando el disenso, ni expulsando opositores, ni limitando a la prensa libre. Por el contrario, cuando hemos tenido problemas serios, acudimos proactivamente al sistema interamericano. En lugar de expulsar a la CIDH, la invitamos a visitarnos. Porque quienes ejercemos el poder en Costa Rica, entendemos que lo hacemos en nombre y beneficio de otros. Actuamos con la responsabilidad que exige una democracia madura, una democracia centenaria. Muchas gracias.